El doctor Óscar Cáceres Calle es alergólogo y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en intolerancia alimentaria, nos explicará los detalles de este tratamiento. ¿Qué tipos de intolerancia alimentaria existen? Podríamos definir la intolerancia alimentaria como cualquier reacción adversa que presenta una persona tras la ingesta de un alimento o parte de él mismo. Existen distintos tipos de intolerancia alimentaria. Algunas están muy estudiadas y son bien conocidas, como por ejemplo la alergia a los alimentos, la intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca o la intolerancia a la lactosa o al azúcar de la leche. Pero, sin embargo, aunque estas intolerancias están bien estudiadas, son poco frecuentes. La mayor parte de las personas que presentan intolerancia alimentaria la presentan por mecanismos desconocidos o poco estudiados. Un ejemplo sería la histaminosis. La histaminosis es una enfermedad que está estudiándose mucho en los últimos años. La histamina es una molécula muy importante que realiza funciones fisiológicas en el cuerpo. Existen personas que presentan una elevación mantenida de esta molécula, de la histamina. A eso se conoce con el nombre de histaminosis. Cuando un paciente presenta histaminosis, puede que puede afectársele distintos órganos o funciones en el cuerpo, provocando una gran variedad de síntomas. Si además este paciente presenta un déficit de DAO, la enzima que metaboliza la histamina, el problema se agravaría aún más. ¿Qué síntomas presentan los pacientes con intolerancia alimentaria? Un mismo paciente puede presentar intolerancia alimentaria por distintos mecanismos. Entre los síntomas que presentan con más frecuencia o los más importantes estarían los dolores de cabeza, los dolores musculares o articulares, los síntomas digestivos como las digestiones pesadas, el estreñimiento o la diarrea, los gases, las molestias gástricas, el cansancio intenso muchas veces desde que se levantan por las mañanas, alteraciones en la temperatura corporal, alteraciones de memoria, de atención, alteraciones en el sueño, pitidos o zumbidos en los oídos y también una imposibilidad para perder peso o estar con sobrepeso a pesar de realizar hábitos dietéticos correctos. Dificultad para perder el peso. Muchos de estos pacientes pueden estar diagnosticados por médicos especialistas pues de fibromialgia, de cefalea tensional o migraña, de colon irritable, de piel atópica, de sobrepeso de causa desconocida, etc. ¿Qué tratamientos han de seguir los pacientes con intolerancia alimentaria? Entre los tratamientos que debe desarrollar un paciente con intolerancia alimentaria pues estaría el más básico que sería una dieta terapéutica personalizada. En esta dieta se evitaría la ingesta de los alimentos a los que el paciente presente intolerancia. Si se realiza de manera adecuada muchas veces esas intolerancias pueden ser superadas y el paciente puede volver a comer esos alimentos. Otros tipos de tratamientos que hay que realizar en ocasiones pues estarían tratamientos farmacológicos con antihistamínicos, inmunomoduladores, antioxidantes, inmunoterapias específicas, también ingresos hospitalarios donde se realizan en ocasiones desensibilizaciones alimentarias o desensibilizaciones de histamina y por último tratamientos para el control de los síntomas a base de campos electromagnéticos de intensidad baja que pueden ser de varios tipos distintos. Gracias. 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 Gracias.